El Instituto Nacional de Migración comunicó que ubicaron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el estado de Nuevo León, a 62 personas extranjeras que viajaban de manera irregular en un vuelo comercial con destino a Hermosillo, Sonora. Como parte de las tareas de verificación migratoria personal del Instituto Nacional de Migración, identificó a dichas personas originarias de Guatemala, India, Cuba, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Georgia, que no contaban con documentación migratoria en territorio mexicano. Se trata de 21 mujeres y 33 hombres adultos, así como 8 personas que conformaban 3 núcleos familiares.